Muy buenos días señoritas del taller de manualidades del cuarto de secundaria del Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de Fátima. Ya hemos empezado con el conteo regresivo de la celebración de la Navidad y por ello nos aprestamos a realizar un nuevo proyecto navideño. En este caso, haremos un portapapel navideño. En esta clase, iniciaremos ya nuestro último proyecto del año, nuestro proyecto navideño, en el que aprenderemos a confeccionar un portapapel toalla con motivos navideños, ideal para tu cocina o tu comedor. Emplearemos diferentes tipos de papeles y artículos decorativos, algunos de los cuales ya hemos empleado en anteriores trabajos. Los materiales a utilizar son Un recorte de cartón de 43 por 15 centímetros. Podrías buscar alguna caja de zapatos, alguna caja de algún producto que tengas por ahí. Un pliego de cartulina corrugada dorada. Un pliego de fami escarchado rojo. Una hoja A4 de color rojo. Dos metros de greca dorada. Y otros materiales y herramientas que ya venimos utilizando clase tras clase. Pegamento uju, tijera, cúter, cinta de embalaje, pinifan, silicona y lápiz. Para comenzar, abriremos nuestra caja y así poder trazar las medidas que se te muestran a continuación para poder realizar nuestra pieza principal. La pieza base que nos va a servir para cubrir lo que es gran parte de nuestro portapapel toalla. Fíjate bien que para las esquinas superiores hemos utilizado un platito mediano que nos va a permitir darle esa curva que necesita nuestra pieza principal y poder cortarla como muestra el modelo final. A continuación, esta pieza será enrollada a manera de un tubito de papel higiénico. Delicadamente, no necesitas esforzarlo porque el objetivo principal es que quede con una apariencia de tipo enrollable, tipo curva. Ahora, empleando nuestro pliego de foamy rojo escarchado, vamos a pegar nuestra pieza principal por la parte posterior del foamy. Entonces, poniendo todo este material sobre un vidrio templado, vamos a utilizar nuestro cúter para cortar. Entonces, el corte resultará más prolijo, más recto que utilizando una tijera, porque a veces con la tijera nos falla el pulso y no nos sale tan derecho como esperamos. Finalmente, te debe quedar como la pieza que observas en la parte inferior. A continuación, realizaremos el mismo proceso de pegado, esta vez para el lado contrario de la pieza, pero empleando nuestra cartulina corrugada dorada. Esta cartulina la estamos utilizando porque es de un material muy brillante, más flexible y al final, si es que te sobrara un excedente al momento que estás tratando de formarle la curva, puedes tranquilamente emplear tu cúter y cortar el exceso de papel. Ahora, emplearemos un platito que tenga 18 centímetros de diámetro para cortar un círculo. Este círculo será forrado por ambos lados con el foamy escarchado. Te darás cuenta que el borde quedará expuesto y el cual será cubierto con una greca dorada. Vale la pena aclarar que si tú, al final, desearías hacer este adorno con otros colores, con otro color de greca, con otro color de foamy, pues es decisión tuya y la respetaré. Otros accesorios que iremos agregando a nuestro trabajo son una tapa de 4 centímetros de diámetro aproximadamente. En este caso, yo he utilizado la tapa de una botella de talco Johnson. Tú podrías buscar alguna otra tapita de otro producto que ya no utilices. Luego, utilizaremos un tubo vacío de lo que fue un papel toalla. A este tubo lo vas a enrollar de tal forma que quepa dentro de la tapita tal como se muestra en la imagen final. Bien, luego de haber forrado este tubo de rojo y para que tenga una mejor protección, lo hemos forrado también con vinifan, pues tendremos el siguiente avance. Tres imágenes que te muestran el trabajo final para esta semana. Es un avance de nuestro proyecto que estaremos finalizando la próxima semana, como cerrando ya con broche de oro nuestro taller de manualidades. Te voy anunciando lo que necesitas para la próxima semana, un pequeño buquete navideño. ¿Te recuerdas que pedí dos buquets? Pues uno de ellos lo vamos a utilizar en esta clase. Luego, un metro de blonda navideña, una tira de perlitas doradas. Pueden ser del tamaño que tú desees. Finalmente, la tarea que me debes de presentar son cinco imágenes. Presta atención, dos imágenes donde apareces recortando y pegando la pieza principal con el foamy y con la cartulina corrugada. Otras dos imágenes presentarán el acabado del círculo y del tubito forrado. Tengo que ver bien cómo ha terminado de ser pegado. Si está bien presentado, trata de que las imágenes sean nítidas, por favor. Finalmente, enviarás una imagen con las tres piezas ya listas. La pieza de 40 cm x 15 cm, el tubito de 16 cm de largo y el círculo de 18 cm de diámetro. Los tres juntos en una sola imagen. Ahora, estas cinco imágenes las vas a poner en un archivo PDF y la enviarás tanto al CIE web como a mi WhatsApp personal al mismo tiempo. Así que, esto es todo por el día de hoy. Espero que el proyecto te vaya a gustar. De seguro que te va a encantar como termina la próxima clase. Muy bien, conmigo será hasta la próxima semana. Que tengan buen fin de semana, queridas alumnas. Gracias. 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 Gracias.